El daño de un neumático provocó que el conductor de un vehículo Nissan Platina en color tinto perdiera el control para terminar impactándose contra el paredón de un cerro. Afortunadamente los dos ocupantes resultaron con leves lesiones y fueron atendidos por paramédicos del municipio de Sacualco en el lugar. No venían de ciudades humanas y se dirigían a Guadalajara. Al sitio acudieron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Sacualco y de la Cruz Roja. El accidente se registró en el kilómetro 27 en el sentido hacia Guadalajara, por lo que fue cerrado el carril de baja mientras se realizaban las maniobras de retiro del vehículo. Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes tomaron conocimiento del hecho. Al tiempo detenidos alumbrus de estas personas incluyen al